Otro de los tratamientos que hacemos en la clínica con Fernando Bojanini en el consultorio es la despigmentación o el bloqueamiento de la zona genital, anarco, axilar. Es un tratamiento en el que combinamos sesiones de láser con sesiones de peeling para lograr mejores resultados. Es un tratamiento que se hace cada cuatro semanas, cada sesión dura más o menos unos 20 minutos y no genera ningún tipo de incapacidad ni de incomodidad. Es uno de los tratamientos más exitosos de los que tenemos en la clínica que es muy gustado por las pacientes, no solo porque cada vez el tener la zona genital expuesta para no tener vello les lleva a que se note mucho más esta pigmentación. Es un tratamiento que lo que busca entonces es tener la zona genital, axilar o anal menos oscura para lograr un mejor resultado estético en estas pacientes.